Si tu corazón se mece como los ríos Si tu mente va tan alto como las nubes Si tu alma al viajar se preocupa por regresar Tranquilo, viajero que nace, nada lo deshace Viajero que nace, nada lo deshace, recuérdalo Si tu corazón vibra junto a la tierra Si tu mente va inquieta con estos tiempos Si tu cuerpo al despertar Busca con ansias la droga para olvidar Presta atención, escucha las piedras gritar Presta atención, escucha las piedras gritar Si tu cuerpo va De paso por estos días Si tu mente no No lo puede soportar Si tu alma al viajar Ya no se siente pasajera No te olvides Deja todo limpio Al salir No te olvides Da las gracias Al partir 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 Al partir